Habéis dicho que mi rostro y mi corazón vuelvan a sonreír. Ha llegado el momento de decir adiós. Por fin soy padre. Llega el final de la serie. Los siguientes sois vosotros. Últimos capítulos. Somos una gran familia, Safiya. Inocentes. El lunes y el martes a las 11 menos cuarto en Antena 3. Y muy pronto la serie más premiada de los últimos tiempos. Siempre que estemos juntos no habrá obstáculos. Hermanos en Antena 3.